El color lila característico de su flor hace del árbol de la jacaranda un espectáculo majestuoso para el ojo humano, aunque no es nativo de la Ciudad de México y no aporta nada en el proceso ecológico de la polinización, por lo que en él jamás observarás a especies como colibríes, escarabajos o abejas. Ivonne Olalde Omaña, técnica académico del Área de Colecciones del Jardín Botánico de la UNAM, destacó que las jacarandas son árboles robustos, oriundos de países de Sudamérica, entre ellos Argentina, Brasil y Uruguay, que llegan a medir hasta 15 metros de altura con una probabilidad de vida de 80 años. Puntualizó que no hay un inventario total sobre el número de jacarandas plantadas en la capital, aunque por algunos que se han realizado en diferentes colonias, siempre están entre los 10 árboles más abundantes o preferentes. Apuntó que como todos los árboles y plantas, la jacaranda participa en el proceso de fotosíntesis. Sin embargo, este árbol, del que disfrutan habitantes, turistas nacionales y extranjeros en camellones de la Alameda Central y en las colonias Narvarte, Hipódromo Condesa, Ije Central y del Valle, no tiene relación con ningún polinizador, que son animales que se alimentan del néctar o polen de las flores, y durante sus visitas transportan este elemento a otras plantas. La académica apuntó que hay especies que son idóneas para la Ciudad de México y también son nativas, por lo tanto, aportan mayores beneficios como las conocidas tronadoras, que son árboles pequeños, polinizadores y con características similares a la jacaranda, con la diferencia de que su flor es amarilla y llega a medir hasta 5 metros de altura. Remarcó que la jacaranda llegó a nuestro país por el japonés Tatsugoro Matsumoto, quien las trasplantó en un inicio en la Condesa. Sin embargo, el clima cálido y su fácil adaptabilidad llevó a la sociedad a comenzar a llevarla a otras zonas de la urbe. Algunos de los ciudadanos coincidieron en la belleza de la flor y no visualizan a otra especie en su sustitución. Con la jacaranda yo veo que se ve más bonito, todo moradito, del mismo color, todo combinado. Se pintó de morado, creo que se ve más bonito. Este, le da más vista a la alameda, por ejemplo. También con el sol lucen más los árboles. Esta es mi época favorita del año porque se pinta de colores con las flores maravillosas que salen.